Ya conoces quienes somos y de donde somos ¡Lobos! ¡Truedos! Tantas Cholitas, tantas Chotitas, quieren llamarme, llámeme nomás Tantas Cholitas, tantas Chotitas, quieren llamarme, llámeme nomás 7, 13, 3, 41, 27, llámeme nomás 7, 13, 3, 41, 27, llámeme nomás ¡Oye Cholita! Ese es mi nombre privado Y a este otro me puedes llamar ¡Adóntate! 7, 24, 0, 5, 55, 2 Si quieres irte, quieres perderte Oiga Cholita, llámame nomás Si quieres irte, quieres perderte Oiga Cholita, llámame nomás Cochabamba, manchu, chapare, manchu Oiga Cholita, llámame nomás Buenos Aires, Santa Cruz, manchu Oiga Cholita, llámame nomás 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 Tantas chotitas quieren llamarme, lláveme nomás Tantas chotitas, tantas chotitas quieren llamarme, lláveme nomás 7, 13, 3, 41, 27, lláveme nomás 7, 13, 3, 41, 27, lláveme nomás Y para que no te olvides, somos Lobos Truenos Subtitulado por Jnkoil